mujer que le reclama al presidente Andrés Manuel López Obrador en pleno vuelo. Preparen nuevamente el video, mi querida Adriana. Mujer reclama a Andrés Manuel López Obrador en pleno vuelo y los pasajeros apoyan al presidente con aplausos. Se trata de esta grabación en la que una pasajera que viajaba en el vuelo comercial Ciudad de México-Mérida, en el que se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador, se para a gritonearle. Una mujer increpó y reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador durante este vuelo el de Aeroméxico 832 con destino a Mérida, Yucatán, que fue captado, fue captado en video y se viralizó en redes sociales. En realidad lo único que ha logrado ha sido destruir a nuestro país, ni siquiera generar respuestas, renuncie a las respuestas mentirosas, le dice la señora y le grita yo quiero a México, amo a México. Bueno, el otro México, el que no está de acuerdo con la señora, aplaude y respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el video, le digo, que no capta la... No sé si con la intención lo hicieron así, si lo editaron o así lo grabaron, que no nos muestra cómo el resto de los pasajeros defiende aplausos, apunta de aplausos al presidente. Bueno, pues ahí que quede, insisto, me ha informado nuestro jefe de información, Mario Toledo, que es importante señalar lo que reportan muy pocos medios, que es la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y no sorprende que haya medios que sesgan la información como Aristegui Noticias. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, eh...